ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Y de repente cuando pasó el wifi fue como Se está tomando todo su tiempo Vamos macho Tengo media hora Tengo que grabar este video en media hora Bueno vamos a ver la guerra Vamos a atacar en la guerra Por suerte con la cuenta chica Ya he atacado bastante así que A ver que pasa Si no me equivoco la liga termina ahora En nada Luego de este fin de semana Tendría que hacer unos ataques más Para asegurarme aquí que me voy a llevar el báculo Pero bueno vamos a arrancar Derecho con la guerra No vamos a tener aquí más No tengo gemas Estoy en la verga Estoy literalmente en la verga Vamos a ver, vamos a hacer 3 ataques Creo yo Y luego por la noche cuando vuelva Haremos los demás Si podemos hacer todos Haremos todos En realidad no, voy a hacer 3 o 2 Y luego grabaré los otros por la noche Ya que así puedo mostrar el rendimiento final A ver, es una guerra de 25 Es una guerra de 25 Porque siempre están comoditas Quiero entrar a tu equipo, quiero entrar a tu equipo Dos días No, un día, todo un día entero Eh... Con 27 miembros Como que no Como que no había mucho por hacer O sea, tuvimos que declarar de 25 De todos modos Eh... a ver Bueno Yo creo que para la noche voy a poder atacar con este muchacho nuevo Que, uff, este ya lo tiene en defensa Con el Shork Eh... Mmm... Esto tiene una bella bala A ver, vamos a darle a explorar Vamos a ver que tengo yo Yo creo que con este... Eh... Si... No creo que me haga falta ¿Por qué tiene runas así este sujeto? Pero bueno ¿Por qué a mí me pone un Lacroc? Je... Madre mía Yo creo que simplemente... Eh... Así como estoy Porque aquí no tengo la verdad Algo con grupales No creo Pues no Pero aquí me gustaría un... Uno Futures Aquí sí podemos poner Va... Incluso creo que uno Futures es mucho, eh O sea... A ver si tengo algo con grupales Que no sea esa Zara que tiene muy poco Este, yo creo que este va a ir bien Ahora vamos a ver si mi Tetis Con que mi Tetis tenga más velocidad que... Su Futures creo yo Porque esta tiene una sola A ver... 51, 41 56, 50 Y mi Tetis Ah, vale A tope A tope Bien Devoradores de energía Al momento Infalible Luego de esta liga Pues todos van a andar con el Báculo este o... O el Standard Y ahí sí, ya valimos Ahí ya valimos porque... Bueno... Bueno... Tetis valió, ¿no? Como que... Tetis o con vos O sea, un pesimismo global a ver que pasa Ehh... 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 Bastante malo ese... Bastante malo Ehh... ¿Quién seguiría después? Pues... Le tengo más miedo a la Bella Pero es que no la mato No la mato la verdad Y para no matarla porque a este que le metimos Curación... Elimino y bloqueo cualquier escudo... Pues no... Bueno, me comeré unos ataques Porque la verdad que para no matarla prefiero recargar De todas formas que... Es lo peor que puede pasar... Eso... Ya valimos verga Porque para colmo... Joder... Tuve que haberlo... Bah... Es que no lo mataba... Tuve que haberlo matado al principio, ¿no? Bien... Bueno... Ya perdimos una moneda por la... ¿Cómo? ¿Pero qué? Vale... Si se lo hace a ella misma... Por favor... Hacetelo a vos misma y no me... Bien... Bien... Si se lo hace a ella misma no se quita la verdad... Casi nada de vida... Y acá... No tenemos nada que podamos hacer... Eso fue muy extraño lo que pasó ahí... Vale... ¿Te molesta recargar en alguna? Bien... Esta muchacha se muere... Y nos quedaría Tetis... Que... Obviamente... La va a matar, ¿no? Si... Pero es que... Joder... Es increíble como unos fiochos... O sea... Como un monstruo épico... Te puede cagar todo el... O sea... Tuve que haberlo matado desde un principio con alguna individual... Joder... Ya perdimos tres monedas... No es mal que vamos sobrados en la guerra... Que vamos ganando... Voy a ver... Este tiene un monstruo de agua... Porque quería dejar alguno de los monstruos de agua... Este sujeto con una runa de nivel 4... No puede hacer el grupal de doble congelación... Así que lo voy a dejar... Vamos a ir con este... Porque acá que tenemos 115... Una sola runa... Acá hay bastante velocidad... Voy a atacar a este y voy a dejar el otro... Que tiene una runa de nivel 4... Para atacar directamente con el Shork en la noche... Joder... Vale... Vale... Ahí... Y acá podemos llevar... Al Dino Volador... Creo que es el que tengo con más daño... Me parece que sí... No termina de convenzarme... Sinceramente... Voy a llevar aquí un atacante mejor... Tenemos un Tiander... Un Cabenfish... Porque luego llevaré... Eh... No, vamos a llevar aquí... Porque luego llevaré atacante en el medio... O sea... Atacante de luz... Por ahí me hubiese gustado traer algo... Que tenga algún ataque de rayo... Pero no... Pero no... Eh... Vale... Creo que... No puedo stunear a los dos de arriba... Se lo voy a hacer... Se lo voy a hacer al Caballito... Porque... El cabrón este de... Puta, ahora no me acuerdo como se llama... Este sujeto... El Dino Volador tiene un ataque... Con Stun Grupal... Pero claro que no... Que no se lo puede hacer... Vamos a... A ver... Congelación... Y Noqueo... Vamos a hacer más... Mar Destructor... Aquí... Y de paso... Volvemos a tener doble daño... Para el siguiente... Ya el siguiente con un Grupal... No hay siguiente... Olviden lo que les dije... Pero que mala suerte... Joder... Estamos en la verga... Estamos en la verga... No tuve que haber entrado a atacar... En serio... Si chas... Si chas... Bueno... Que me noques... No... En realidad... ¿De mais tenía una... Runa? Una reliquia? Va... Dale... Seguí haciendo lo tuyo... Ni me acordaba que le había puesto una reliquia Este ya sería el segundo turno Así que aquí tendría que quitármelo, ¿no? Sí Vale, o sea, no importa Si me lo quitas o no, no importa Bueno, creo que va a ser otro ataque perdido Joder, esto va a ser una garra que la va a ganar el resto, ¿no? Porque yo, la verdad, que mucho no voy a hacer Porque me voy a comer un especial O sea, porque faltaba más O sea, no Faltaba más Increíble Joder, que son buenos equipos, ¿eh? No quiero que, como aquella guerra que jugó ¿Se acuerdan? Creo que por allá, por la guerra número 6 o 7 Que fue fatal Pero ahí elegí yo mal los equipos Elegí yo mal los equipos y Obviamente me crujieron, ¿no? Bueno A ver, ¿qué hacemos? Vamos a atacar acá Vamos a atacar acá Aquí podemos Esta simula la posesión Pues sí Voy a atacar acá con lo que sea que me quede Voy a llevar el Iteander El Iteander es infalible Tengo que poner las runas a ese polar y sí Para poder usarlo también ¿Dónde estás, señorito Iteander? Venga Iteander Tenemos un Taiga ahí con dos runas ¿Dos? ¿En serio? ¿Dos runas dos? Joder, es que hasta prefiero llevar al Light Porque Y aquí Y aquí no me la lían Porque voy a llevar Voy a llevar Futures Y donde mi Futures no haga Ah, no, pero ellos tienen un inmune a la posesión, ¿no? Sí Vale Puedo usarlo igual Puedo usarlo igual Al que sea que no congele aquí Congelación Va Joder Qué mala suerte Todavía estoy Vale Este sujeto, si no me equivoco Tiene un esto Cuenta Transmortal Pasa que, bueno Podría Es que no va a atacar de nuevo Sinceramente No, bueno Se la voy a aplicar a No tiene nada que A ver No, porque si le aplico Cuenta Transmortal A ¿Cómo es que se llama? A este sujeto Ah, al Shork Como tiene un ataque Que se da Turno extra, ¿no? Lo bueno es que ¿En serio no vas a poseer a nadie? Puto cabrón Joder, eh Joder Congelación Y seguir a vos Stunea a alguien, por favor Gracias Gracias Me pone Venoso Me pone Venoso Claro, los Futures del enemigo El puto amo El puto amo Va, ahora sí Vamos Cuenta Transmortal, por favor Meter un estado negativo Gracias, gracias Eres muy amable Bien Vale, posesión Que andar la verdad Que es bastante completo Porque tiene Tres Grupales Contando al especial Tres grupales de control, ¿no? Eh Va Bien Me quitó toda la energía Eres el puto amo El especial no me va a salir Obviamente Ni de Pero ¿Ustedes pensaron que podía llegar a salirme en el especial? Va No te vas a tirar el turno extra, ¿no? Para morirte de una puta vez No Bueno Es que los grupales estos son Joder Oh Tranquilicense Tranquilicense ¿Por qué tan así? Tan Venosos Tranquilicense Vamos a quitarle vida a este Porque en realidad Los otros están bastante controlados Va No me mates a los futures Hijo de tu Oh No se das cuenta Que acabo de perder Seis monedas Por favor Hijo Me voy a Opa Se ha sorrido De mi puerta Super tétrica Bien Lo congelaste Macho Bien Estrellita dorada Para ti Esto quita los estados Joder Me va a atacar igual No se Le hago eso Pues no se para que Porque ni tienen ¿No? Pero bueno Joder No tengo energía Ahora Congelame No pasa nada Perfecto Bueno Por suerte Este cabrón se va a morir Se va a morir bien muerto Se va a morir Feo y muerto Bien Vamos por favor No me mates a nadie Quiero dos monedas Es mucho pedir dos monedas Pero si no tengo energía ¿Qué me estás quitando? Congelación No quedo ¿Cuál ocupa menos? 32 Porque estoy en la mierda Con la energía 32 Va Vale Los dos ocupan lo mismo Bien No va a recargar jamás En la vida Este sujeto Esto cuándo ocupa 26 Y 22 Vale Voy a parar de congelarlo Bien Venimos bastante bien Vamos a necesitar Un milagro Es que no deja de atacar Encima de la cabrona ¿Eh? Vale Eso da posesión ¿No? Hijos de puta Da posesión Les juego un huevo Que da posesión Yo creo que esta va a ser la guerra más fail de la historia Es más Hasta me estoy pensando Menos mal que no tengo energía No me puedo atacar a mí mismo Mínimamente Por favor No te tires el especial macho Recarga Me da miedo apretar el botón Si será así Joder Bueno Yo creo que esta De las guerras en las que me han trolleado Yo creo que esta es De las más ¿No? O sea Como que Joder Nunca había perdido Nunca había perdido todos los ataques Eso es la primera vez que me pasa Madre mía Pero que mala suerte Bueno Estoy replanteándome Si Si me dejo perder Los otros dos Como para Como para que quede chulo el video ¿No? Porque joder Que mala suerte Bueno Voy a cortar aquí Sin más Voy a cortar aquí Más que nada No quiero hacerla más larga Porque no tengo tiempo Y retomaremos esto Ya un poquito más fresco Un poquito más light Porque estoy a punto de Romper todo el móvil Con la mano En la noche Cuando llegue el trabajo Retomaremos esto Y veremos si podemos salvar Algunas monedas Así que Nos vemos en unas horas Bueno people Estamos aquí de nuevo Para ustedes Han pasado una fracción de segundos Y para mi Han pasado varias horas Así que Tal vez Y todo se me oye Se me oye Diferente A como estaba Hace un rato ¿No? Eh Va Son las dos de la mañana Así que Voy a tratar De poner mi mejor cara ¿No? Eh Por así decirlo No beben la cara Eso es una expresión Así que Vamos a terminar Con estos Ataques De una vez A ver Si el juego Nos deja Porque se está tomando Su tiempo Para entrar Mmm ¡Bumba! Bien ¿Por qué? No jodan Que la guerra Terminó Joder La guerra Terminó ¿Hace cuánto? ¿Por qué? Ni notificación Hubo De que Terminó Una 49 Me cacho Un i50 K De terminar Bueno Vamos a ver los detalles Más que nada Porque ya entré ¿No? Si quería terminar De usar a este A este ¿Cómo se llama? Al short Que lo acabo de subir Mira si Si no me hubiese Tomado el tiempo De subirlo y tal Bueno Vamos a ver el desempeño No Mira me quedaron ataques En la cuenta chica También Bueno Menos mal que ganamos ¿No? Era una guerra De 25 ¿No? Tenemos Joe Con 5 ataques 12 monedas Alan Con sus 5 ataques Y sus 15 monedas Tomás 3 ataques Y 9 monedas Bien Pepillo 5 ataques 12 Carlos 5 ataques 11 Jisoo 5 ataques Y 13 Bastante bien Black Moon Es la cuenta chica De Joe Y incluso Ha defendido 2 de 7 Bastante bien Diría yo Para ser una cuenta Pequeña De nivel 35 Manuel 4 ataques 12 monedas Pepillo 5 ataques 11 Gestoría 5 ataques 14 Bastante bien Laura Los 5 ataques Y los 15 Perfecto Eh Harleen Los 5 ataques Bien Con 6 monedas Eh Teco los 5 ataques Vale Todas atacaron Todas atacaron ¿No? Dragón Dragón azul Estás en la mierda Debería de quitarte O sea Pero Que luego Te vuelves a unir Así Eh Es 5 ataques Y 14 monedas Jonathan 5 ataques 15 monedas Un rey 5 ataques 15 monedas Gerson 5 ataques 15 monedas Perfecto O sea ¿Por qué? El único que sale con 0 Joder Soy yo En serio No tuve ni la oportunidad De remontar esto O sea O sea Que el video Va a quedar Para el orto O sea El video Va a quedar Totalmente troleante Porque Tenía esperanza De ganar No Algunos ataques Y remontar Un poquito Esto Pero no Ahora va a salir Así Dictac 0 monedas O sea 0 aporte ¿No? Agustín 4 ataques 19 monedas Orlando 3 ataques Y 5 monedas Newpy 5 ataques 11 monedas Y Leandro 5 ataques Y 15 monedas Yo creo que bastante bien Así que bueno Ahora voy a revisar Si es que tengo que quitar Alguro Y ya declararé Otra vez ¿No? Al momento Eh Como digo Me sabe mal No haber podido aportar Un poco más Pero bueno Lo compensa El hecho de que el equipo Fue bastante activo Muy Mucho Mucho Diría yo Eh Y bueno Sacamos 272 Yo creo que Si yo hubiese terminado Tal vez llegábamos A las 300 Está bien Pero bueno No está mal No está mal tampoco Así que bueno Ya me hubiese encantado Creerme que me hubiese encantado Poder atacar Para compensar Porque quiero atacar O sea Quiero usar al Shork Vamos a usarlo aquí en PvP Como para compensar un poco ¿No? Porque Quería yo Joder Esto está Bastante en la mierda Ahí Aquí ponemos Demise Y aquí al Undertaker Quería yo Usarlo en esta cuenta Porque obviamente En la review No le pude poner Todas las runas Y tal Y no tengo Runas tan altas Como aquí ¿Qué tenemos aquí? Dos monstruos de agua Perfecto Perfecto Nos viene para probarlo Perfecto Somos más rápido Seguro Por cierto Mira que potenciado Y todo Bueno Potencia Dos mil O sea Doce mil trescientos Ojo Doce mil trescientos No es poco La verdad Me hice el doble O sea Me di el doble daño Un poquito Al Pepe Pero bueno ¿Cómo es eso? De que me di doble daño Y bajó La Ah no Doce mil trescientos Tenía hace un rato No 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 sabría decir Eh Bueno Como tenemos dos monstruos De agua Si Vamos a ponernos Gran tiburón verde Bien Y ahora Quiero ver este grupal Porque mira Que mata el criotán El grupal Del tirón Setenta mil Ochenta y cinco mil Bastante bien Falló en este Pero bueno Que se puede hacer ¿No? Vemos que con un grupal Sin doble daño O sea Con un individual Sin doble daño Ni nada Lo mata Vale Tengo dos runas Siete De fuerza Que yo creo que es bastante bien Ese que iba a decir Que parable Más o menos A una Y un poco más De runa X O sea que Como habíamos dicho En su review Yo creo que con una sola runa X Iría bien Iría bien Como para Como para poder aprovechar Un poco Y poner velocidad grupal Teniendo en cuenta Que el monstruo De este primer mes Va a estar potenciado ¿No? Ya vemos que con una runa X Pues yo creo que bastaría ¿No? Que a ver Quiero más enemigos de agua Quiero más enemigos de agua Vamos a actualizar Tenemos aquí una tetis Vamos a darle otra vez A ver si tenemos suerte Me salen Aquí me salen dos A ver Vamos a ver Si podemos atacar aquí Si me dejan atacar primero Pues no creo O sea tetis Bien a tope 16.000 de vidas aumentan Bien A ver que hace Basta Que va a hacer ¿No? Ya tengo muchas ganas De que termine la liga Para que esto Deje de tocarme No la moral O sea Bien Vamos a Antes de recargar Vamos a optar por esto A ver si tengo suerte Y me da algún estado negativo Copado Joder Bastante bien Trier Esto compensa un poco Bien Bien Algo Algo podemos remontar Ahora Tal vez digo No tal vez Tal vez podemos remontar Algo Lo malo es que no recargamos Porque si hubiésemos recargado Podríamos ya usar Ataques con demis Pero no A ver A ver A ver A ver A ver Bien Recarga Recargamos Claro Es que ahora estamos obligados A recargar con demis Pero bueno Está un poquito más equilibrado ¿No? Ahora Si Como que pueden Atacarme y todo A ver Por lo menos Alargamos esto un poco ¿No? Bien Precisión O sea que lo que me tire El puto hackster No va a fallar ¿No? Por favor Que sea un ataque individual Por favor Un ataque individual O un stun Que no me va a pegar Seguramente En el orco Esperemos A ver Sombrero negro No Joder Bueno Lo bueno es que No tenemos mucho Con demis ¿No? O sea No hay nada Que me lo pueda liar mucho De hecho Recarga Ella cuando yo le doy Al recarga Se recarga ¿No? Va Estaría genial Congeles Estaría genial No Ahora estaría bueno Que me congeles Porque sin duda Me voy a matar solo ¿No? Perfecto No me quito Gran cantidad de vida Y no voy a poder Golpearme solo Eso está muy bueno Eh Vas a usar devoradores Otra vez ¿Cierto? No Vale Genial Aunque parezca Que estamos en la mierda Pues no Estamos bien No se asusten Ahora si Nos adelantamos El turno Perfecto Esto de adelantarse El turno Es una mera formalidad ¿No? Porque ahora vamos a usar O directamente Así ganaríamos También Pero Por mera gracia Vamos a usar esto Simplemente Porque le hace Muchísimo más daño Y me encanta O sea 70.000 Fue una jugada Vale Que pudo haber sido Como que pudo haber atacado Con el otro Con el doble daño Porque básicamente Mataba a Hackster Y de esta forma no Pero bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre que digo Que es lo peor que puede pasar Me la lia Hackster no tiene daño Como mucho me parará De aquí Eso también tiene Posición Ahora estoy dudando Me parece que tiene posición También Lo bueno es que no va a funcionar En teoría Contra Undertaker No debería funcionar Va Bien Y ahora No tengo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué atacas dos veces? Joder Bueno Espero no pararme a mí mismo O sea La cantidad de veces Que han intentado poseer A ese Undertaker Vale Tengo un poquito menos de De precisión No, ¿no? De poder Así que vamos a tratar de ¡Ay! Joder No lo mato Joder Bueno A ver si con suerte Lo noqueo Bien Y ahora Pues nada Tratar de no matarme solo Es como que Lo que preocupa, ¿no? Lo bueno es que Bien Recargó Perfecto Va Bien No importa lo que se dé No importa Hoy Cierto que esto era De dos turnos Joder Ya está Con esto la montamos Una de Mais ahí Bien Bien, 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 bien Por un momento dije Bueno Me mato solo No Estaba Cabía la posibilidad De que me mate solo Bien Y vamos a hacer otro ataque más Como para No, lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí Porque esos son los dos O sea, son dos ataques Que O sea, que tendría que haber hecho En la garra Así que como que Les debía dos ataques Y ganarlos Les debía ganarlos Así que vamos a ir dejando esto por aquí Lo voy a editar Sinceramente mañana En la mañana Lo iba a poner a subir a la noche Pero no creo Se Va a gastar un besito Sí, no sé Voy a ver si lo edito ahora Y ya lo pongo a subir Joder, se tiene dos tetis Por hacer la gracia Me Me dan ganas de entrar Pero bueno Como les digo No, voy a empezar a ver Esos vídeos que tengo ahí De Monster Good Y mañana dejaré subiendo Este vídeo por la mañana Así que bueno Ya vale Es una pena Que no haya podido atacar En la guerra La verdad que se me super pasó Y cuando entré Pues me terminó en la cara ¿No? Así que nos veremos Con esto de las guerras Dentro de dos días Cuando Está por terminar La siguiente guerra Así que desde aquí Un saludito Y los dejo en el panda